Fieldi se pierde la gira de Korn en Sudamérica. El 17 de abril, Korn se dirige a Sudamérica por una serie de fechas en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora bien, según dicen en una reciente publicación en la cuenta oficial de la banda, debido a circunstancias imprevistas, Fieldi no puede hacer los espectáculos. Para cubrir el show, habrá un invitado especial. Será Chi Trujillo, el hijo de 12 años de Robert Trujillo, bajista de Metallica. Esto fue en la publicación. La banda dice, estamos tristes, Fieldi no puede unirse a nosotros en este camino, pero emocionados de hacer unos conciertos con un joven músico como Chi, esperamos con interés dar la bienvenida a nuestro hermano Fieldi. ¿Cuándo regrese con nosotros en mayo? Fueron las palabras de la banda. Fieldi estaría regresando al tour de Korn el 6 de mayo. Por lo pronto, no hay declaraciones del bajista, o sea, Fieldi. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!